Música Estoy paseando ahora mismo por la zona donde antiguamente había una elevación de terreno que normalmente se denomina Mota, que realmente lo que hacía era aislar el río respecto de una residencia de ancianos y tenemos también un hospital. Yo recuerdo dos avenidas de agua, no sabría ahora mismo decirte exactamente cuáles fueron las fechas pero lo pasamos mal un par de veces. Aparte de los pacientes, la posibilidad de que afectasen nuestras instalaciones. Si no puedes dar a los pacientes la medicación, no les puedes dar climatización, no les puedes utilizar los servicios centrales, pues eso es bastante desesperante. Bueno, ya habrán recogido las meriendas. Y han merendado bien, ¿no? Sí. Hola, guapa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, sí. Esto es el verdadero privilegio, el río Júcar y, bueno, pues menos mal que el río Júcar ya es amigo, ¿verdad, Ángela? Sí, además de verdad. Venía el agua, pues aunque no os lo creáis, hasta aquí, ¿vale? Entonces, abajo, lo que es la planta menos uno, que tenemos abuelitos, pues pasaba el agua. Entonces, hubo dos años seguidos que los teníamos que subir para arriba para las habitaciones. Incluso, como había bastante gente, usuarios, los teníamos que meter en otras residencias, incluso en el Virgen de la Luz, hubo un año que los tuvimos que llevar. Llovía un poquito más de la cuenta. Ya estábamos esperando que el río llegara a la residencia. Es más, ya estábamos hablando al personal de, oye, esta noche nos toca quedarnos a Chicaragua. Chicaragua. La última crecida del 14 de diciembre del año 22 fue muy importante. Justamente, si no llega a ser por la obra, que es de ensanche, del meandro o de aguas abajo, obviamente el problema ha sido más grande. Nosotros dentro del plan de inundaciones lo tenemos que ahora modificar, porque realmente el nivel de riesgo, pues ya no es a 180 metros cúbicos por segundo. La lenta ahora para una posible inundación de bordamiento sube seguramente a partir de 350, aproximadamente. En esta obra lo que hemos pretendido es que el río funcione como de verdad debe funcionar. Los ríos normalmente desbordan y cuando se produce un desbordamiento del río, ese agua que queda almacenada o que queda retenida del desbordamiento, lo que hace es que aguas abajo los efectos de la crecida son menores. Todo este material que lo hemos sacado para que cuando vengan las crecidas el agua se retenga aquí, este material lo hemos acumulado en aquella zona para proteger esa zona sensible. Esta obra también ha pretendido recuperar cómo era el río antes de llegar nosotros y para ello hemos realizado entre 3.000 y 3.500 plantaciones que lo que pretenden es devolver al río su apariencia natural. El agua está limpia, se puede ver que está en un estado totalmente natural, a pesar de que estamos en un entorno urbano. Toda esta zona hasta había un vertedero, una escombrera, era una zona de basuras. Con relación al río Moscas, lo que se ha hecho es recuperar prácticamente el cauce del río, eliminando todas aquellas plantaciones muertas o caídas para favorecer la capacidad que tiene de desagüe cuando vienen avenidas. Otra de las partidas importantes de la obra es la protección de la ronda oeste. Hemos tenido que proteger toda la infraestructura con la creación de una escollera. También hemos tenido que mejorar el desagüe de las dos obras de fábrica existentes en la obra, de manera que una vez que toda esta zona se nos inunda, se permite el paso del agua hacia abajo y va a drenar a la confluencia del río Moscas con el río Mundial. De alguna manera el río puede respirar. Cuando vengan caudales elevados va a respirar, a aliviar. Yo creo que podemos decir que el río en esta zona vuelve a vivir, el río vuelve a vivir y vuelve a ser disfrutado por la gente. Estamos realizando las prácticas en el Parque de Bomberos de Cuenca y como todas las mañanas salimos a trotar un poquito, a hacer un poquito de espalda y a estirar. Yo ya conocía esta zona antes de que estuviera el camino hecho. Antes sí es verdad que estaba un poquito la vegetación un poco más dispersa, entonces no veías el río con esa belleza, no se veía tan bonito. Pocas ciudades creo que tengan esto. Esto es un privilegio para Cuenca. 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 Gracias.